Con el alma y corazón decidimos apoyar Somos los mineros, vamos a ganar Soy minero, soy minero, minero de corazón Soy minero, soy minero, en mi equipo es tradición Con la marcha de testigo, todos juntos con valor Con tambores y trompetas, te alentamos por amor Desde el cielo, grita villa, vamos todos a ganar Ser minero es un orgullo, no paremos de luchar Con el alma y corazón decidimos apoyar Somos los mineros, vamos a ganar Soy minero, soy minero, minero de corazón Soy minero, soy minero, que en mi equipo es tradición Ser minero es poesía, como estrofa de Velarde Este amor incomparable, no se hizo de cobardes Corre lucha, vive y grita, con el alma y corazón Soy minero, soy pasión, tengo sangre de campeón Junto al cerro de la bufa y la mina del Ede Tu bandera, roja y blanca, me hace resplandecer Juntos vamos a luchar, con respeto y con tesón La batalla, ganaremos, somos dueños del valor Con el alma y corazón decidimos apoyar Somos los mineros, vamos a ganar Soy minero, soy minero, soy minero, minero de corazón Soy minero, soy minero, que en mi equipo es tradición Cuando saltes a la cancha, mira bien alrededor En la grada, te apoyamos, hay historia en el valor Sé valiente, sé atrevido, y no dejes de soñar Honra alegre, nuestro escudo, juntos vamos a ganar En las gradas y en la cancha, prediquemos el querer Vencedores o vencidos, ir al villa es un placer Tus hazañas son leyenda, corazón de plata y oro Con tus cerros, de cantera, ser minero es un tesoro Orgulloso de mi escudo, de mi raza y mi color En la grada, lo sentimos, ser minero es pasión Cielo azul y tierra roja, con sus noches de historia Alma fuerte, soy minero, y te aliento hasta la gloria Con el alma y corazón decidimos apoyar Somos los mineros, vamos a ganar Soy minero, soy minero, minero de corazón Soy minero, soy minero, que en mi equipo es tradición Soy minero, soy minero, soy minero, que en mi equipo es tradicion